Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo juego y es Those Nights at Rachel's 2 Reloaded. Sería la segunda parte de Those Nights at Rachel's, los que llevéis mucho tiempo en el canal o los que hayáis buceado por mis vídeos antiguos sabréis que jugamos el juego, el primer juego completo, además es el mismo creador de The Joy of Creation que lo hemos completado entero, tanto la versión Free Run como la versión definitiva con el Story Mode que sacó después. Os dejaré el link en la descripción a las dos listas de reproducción por si queréis echarles un vistazo. Yo creo que ambos son de las mejores series de fanmates que he hecho en el canal, son sensacionales y ahora ha sacado esto. Pero vamos a ponernos un poco en situación y es que sacó unos teasers en Twitter, la gente ya se estaba como haciendo la idea de que verdaderamente al final el segundo juego, después de todas las vueltas que había dado, iba a salir porque era algo que no estaba claro y ha sacado esto en abril coincidiendo con las bromas de April Fool's y lo cierto es que a primera vista esto parece pues un troleo por así decirlo, parece como que es un juego un poco troll, lo que pasa es que hablé el otro día con el desarrollador, le pregunté por Twitter y me dijo que era real. Además estamos viendo aquí este diseño de Rachel, que si no me equivoco es Rachel, con este aspecto tan cambiado y tan terrorífico y me cuesta creer que esto no sea la antesala de algo más. También no es tanto como una teoría sino como una esperanza, me encantaría que dos Nated Rages 2 llegase a suceder y espero que esto simplemente sea una pequeña broma que dé paso a más adelante el juego. El caso de todos modos es que esto está aquí, esto es un juego en sí mismo, es un April Fool's y le pregunté ¿es real? O sea, ¿es solamente un April Fool's o real? Y me puso ¿es real? Punto. O sea que no sé si es que puede haber a lo mejor algún secreto oculto o si consigues vencer este juego verdaderamente llegas a desbloquear algo. El caso es que he echado un vistazo un poco porque he visto, era imposible no verlo, tenía demasiadas ganas. He visto que es una especie de shooter en el que tienes que sobrevivir. Entonces a simple vista no parece un juego típico de dos Nated Rages, ¿no? Pero quizá más adelante sí lo acabe siendo. Tenemos una máquina recreativa. O quizá simplemente acabe siendo una broma. O sea, eso puede también ser. Vale, hemos activado la palanca. El caso es que vamos a jugarlo porque si el creador dice que esto es dos Nated Rages 2 por real, o sea, de verdad, nosotros no somos quien para decir nada. O sea, no se puede discutir. Él dice que es en la segunda parte de dos Nated Rages, pues entonces hay que jugarla. Que, por cierto, esto también me plantea una cosa que llevaba un tiempo... Vale, he sacado una pistola. Es Doug de Doug, si no me equivoco. ¡Oh! Ha explotado. Una M. Vale, no sé cómo he sacado la pistola. Creo que he pulsado la barra espaciadora. O la he sacado automáticamente. Ahí vienen más. Eh, ok. Estamos destruyendo a Doug de Doug. Espera, si recargo... ¿Pierdo 10 balas? No, vale. En teoría... Entiendo que por algunos de estos sitios... Eso, también vendrán. ¿Vienen más? ¿Por dónde vienen? Ah, vale, vienen por el otro lado. Vale. Eh... ¡Ay! Madre mía. Eh... Estoy un poco frío ahora mismo. Eh... Quería comentar una cosa. Una cosa que llevo pensando bastante tiempo. Y es... Eh... Nosotros completamos en el canal Those Nights at Rachel's 1. Tal cual. O sea... El juego... ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! Eh... El juego... ¡Ay! Estoy un poco despistado. El juego normal, por así decirlo. ¡Oh, oh! ¡Shit! Pensaba que podía correr en el pasillo y no. Vale, no pasa nada. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar bien. Esto ha sido como una toma de contacto. Pero es algo que quiero deciros. Lo llevo pensando meses. Literalmente. Nosotros completamos Those Nights at Rachel's 1 en el canal. Me encantó. Yo creo que es uno de los mejores fanmates y sigue siéndolo a día de hoy. El caso es que después el creador sacó una versión del primer juego más difícil con cambios para hacerlo un poco más terrorífico, si no me equivoco. Y añadía además un animatrónico que era una especie como de puppet muy terrorífico y se llamaba La Cosa. Ese animatrónico no le vimos en la serie principal porque creo que no está en ese juego. Para poder enfrentarte a ese animatrónico tienes que jugar el juego en su versión difícil. Entonces, os pregunto. ¿Os gustaría que en un futuro, no digo cuándo, pero en un futuro, hiciéramos una serie de Those Nights at Rachel's versión difícil para descubrir ese animatrónico y esos otros cambios que lo hacían más difícil y más terrorífico todo? Yo creo que podría estar muy bien. Ya digo que os pregunto y si al final decidimos hacerlo sería para un futuro, en un momento, por ejemplo, en el que no hubiera lanzamientos de fanmates nuevos porque realmente ese juego ya lo hemos hecho y no sé cuántos cambios habrá. No me enrollo más. Le damos a retry. Vamos a poneros en situación. Creo que podemos hacerlo. Vale, es al hacer click cuando saca la pistola. Vale, esto sale. Hold to refill. Que, pero... Vale, ah, vale. Vale, recargamos. Es para recargar. Pim. Vamos a estar pendientes. Yo creo que lo podemos hacer, ¿eh? Además, a mí los shooters no se me dan del todo mal. Y si estamos concentrados yo creo que lo podemos conseguir. Y la verdad es que me encantaría que si vencemos esto, yo qué sé, algún teaser, algo. Sería fantástico. There is nothing here. Vale, ahora creo que venían por los laterales, si no me equivoco, sí. Vale, vamos a estar un poco atentos. ¿Ha sonado algo? Como de las máquinas pendedoras que he estado pulsando la... ¿Ha salido algo? No. Vale. Vamos a ponernos en situación. Por aquí venía, ¿no? Sí. Vale, uno menos. Vale. Y ahora si no me equivoco venían solamente por aquí. Creo que ya está, ¿no? Vamos a recargar. Vale. Esto tiene límite, por lo que parece. Quiero ver... No vaya a ser que al pulsar algo... Algo cambia. ¡Oh! Vale. Es... De Raccoon. No recuerdo cómo se llamaba el Raccoon. Era no sé qué de Raccoon... Qué mini. ¡Oh! ¡Es Rachel! Es Rachel. ¿Venía solamente una? Estoy huyendo al perro. ¡Oh! ¡Shit! ¡No! Hay que pulsar la R para recargar. No es automático. Pensaba que si seguía kilkeando recargaba. Vale. Me he puesto nervioso. Es que también, por un lado, quiero seguir investigando. Antes de que se ponga muy peliagudo... Vale. Mirad. A ver. Quiero investigar que con uno de los dibujos o algo no accedas a algo. Doh and Rachel's rip. A lo mejor simplemente es su manera de decir que no quiere hacer más juegos de esta sala. Vale. ¡Fum! Fuera. Antes, en la máquina, aquí, ha salido. Algo. A lo mejor... A ver. A ver. No hay nada aquí. No, de verdad. No hay easter eggs. Lo prometo. Puntos expulsivos. ¿Será verdad? No sé. Ya con este estilo de juegos es que nunca te puedes fiar. Entonces, no sé. Dice que no hay easter eggs. Ve a jugar el juego. No me hagas hacer esto. Ok. Lo haré. ¿Apagar el juego? ¿No me crees? Cierra el juego. Nos ha sacado el juego. Por intentar buscar un easter egg. Ok. No sé. No, no. Yo creo que no es a lo mejor tanto. Lo estoy volviendo a abrir. No es tanto a lo mejor el hecho de que seguro que vaya a haber algún easter egg o algún teaser del futuro. Si no es más el deseo de que lo haya. Vamos a intentar completar el juego. Yo creo que nos hemos quedado en las cuatro o cinco. Cinco o seis. Por ahí. Vale. Ya estamos. Son las siete. Yo creo que más o menos por aquí es por donde nos quedamos. Vamos a estar concentrados esta vez. Vale. Vale. No viene nadie más. El perro. Cargamos. Creo que lo hemos hecho bien. Creo que no hace falta que vaya a por más munición. Ocho AM. De aquí ya no habíamos pasado. Creo que viene algo por aquí. Efectivamente. Creo que no viene nadie más. Vale. Viene por aquí. ¿Sabéis lo que me da miedo? Que en una de estas empiece a... Ahora tienen que venir por ahí. Me meta en una de estas habitaciones. Justamente. La cabeza yo creo que se les hace más pequeña. Y justamente aparezcan uno en el otro lado de la puerta. Vale. Estoy yendo al perro. Vienen por los laterales. Vale. Atentos. Creo que también... Tiene que venir otro más por ahí. Recarga. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? No viene nadie. Vale. No me vean. Quizá podría haber aprovechado... Aprovechado... Para... No. Es difícil. Leches. Nueva puntuación. 5.550. Creo que hemos llegado... No sé. Bastante. El problema también es que no sé realmente hasta dónde tenemos que aguantar. Pero vamos a intentar completarlo. Vale. Ya prácticamente estamos... ¿Dónde murió la otra vez? Esta vez lo que hago es... Pensarme mucho menos... El gastar las balas, la verdad. Creo que vienen perros. Sí. ¿No solo? Vale. Vale. Ya está. En cuanto vaya a cambiar de hora... Sí. Vamos a por... Vamos a por munición. Hay que controlar también lo de la munición porque... Es limitada. A ver, viene... Vale, viene este. ¿Viene uno solo? Algo más viene. Vale. ¿Va a venir por aquí? Sí, ¿no? Bien. Conseguido. Se ha parado la música. Eso es que algo nuevo viene. Cuando vino... Tengo miedo. Ahí viene algo. Vale, es Vayne. Es el toro. ¿Ya está? Voy a recargar. Que no me fío nada. Oh, chulo, fío. Vale. ¿Qué tal? Por ahí tiene que salir uno. Ok. No me fío nada. Oh, shit. ¡No! Otra vez he pensado que recargaba solo. Era fácil. Era muy fácil realmente. O sea, lo teníamos. Vale. Hemos conseguido avanzar un poquito. Vale. Ya estamos otra vez a las 12. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Venía el perro. Lo más que no recuerdo cómo era el orden. Sé que al final aquí... Creo que era aquí cuando acababa viniendo ya. El toro. Pero es que... ¡Oh! Eso. Sabía que tenía que venir también uno de estos. Ok. Vale. Es que las explosiones esas te desconcentran un montón. La cuestión es que tampoco sé hasta qué hora tenemos que aguantar. ¿Sabéis? Entonces... Es todo muy tricky. Vale. A ver. Vale. Voy a aprovechar para recargar. En los cambios de hora. Aunque tengamos balas. Da igual. Vienen perros. Vale. Me pongo un poco nervioso. Que eran relativamente fáciles. Vienen los toros. ¡Oh! ¡Shit! Casi la lío. Voy a recargar. Vale. Hemos sobrevivido por los pelos. 14 AM. Vamos. Por ahí no viene nadie. ¡Oh! Otro perro. ¡Leches! ¡Wow! Casi no lo contamos. No sé por qué me estoy echando hacia atrás. Vale. Algo tiene que venir más. ¡Recarga, melón! ¿Qué más va a venir? Voy a volver a recargar. Las 15 AM. Tendremos que aguantar hasta las 20 AM. ¡No! Oh, qué pena. ¿Eran las 14 o las 15 AM? ¡Qué pena! Qué pena. Es que esos son muy difíciles. Me ponen muy nerviosos. Porque el problema yo creo que es intentar apuntarles. La cosa es dejarlo quieto en un sitio y disparar. Y al final se te cruzan en el rango. Lo llevábamos muy bien. 15 AM. Si no me equivoco... Ahora es cuando venían estos. Vale. Creo que me los he cargado los dos. Vale, voy a quedarme aquí. Vale. Bien. 16 AM. No sé si recargar. Vienen perros. Es que me voy a quedar al final sin balas. ¡Oh, shit! ¡No! Venían todos. Y por detrás venía un toro. No sé cuántos niveles son. A lo mejor tenemos que empezar a racionar un poco las balas. Por lo menos he conseguido llegar a un nivel más. 16 AM otra vez. Vale. Antes creo que he muerto. ¡Oh, shit! A las 16 AM otra vez. Por hacer lo mismo. Por salir corriendo. Porque no me sé ese nivel. Y estoy acostumbrado a limpio un pasillo, miro por el centro. Pero el del pasillo va más lento que el del centro. Entonces yo creo que es mejor que me encargue primero de los del pasillo. Llegaré a las 16 AM y se me volverá a olvidar otra vez. 16 AM, vale. Esta vez vamos a recordar... Que por el pasillo central había fiesta. Y había que ocuparse antes de esa fiesta. Antes de meterse en un lado. Voy a tener que recargar ya. ¿Son las 17? Vale. Estoy yendo, perros. ¡No! He quemado demasiadas balas. Pero hemos llegado más lejos. Al 17. No sé cuántos son. Ya es que me voy a aprender los niveles de memoria. Pero por lo menos hemos superado el 16. Venga, van a ser las 16. Recargamos. Nos giramos. Voy a echar un vistazo por aquí. Vale. Voy a recargar. Voy a recargar. Y 17. Vale. Me lo imaginaba. Bien. Recarga, recarga. Uf. Vale. Un toro. Recargo. Ya no me la juego nada. En cuanto tenga tiempo. Hay 18. 18. Dale caña a estos. Vale. Recargamos. Uf. Madre mía. Estoy demlando. Nunca habíamos llegado tanto. Uf. ¿Cómo queda otro? Vuelvo a recargar. Recarga. Vale. Es que me imaginaba que iba a terminar la ronda. Prefiero empezar la ronda. A tope. Escuchamos. Vienen por aquí. Uf. Uf. Shit. Recarga rápido. Ronda 20. Vienen. Fuck. No. Bits. Un montón. Vienen más. Por aquí. Viene otro. Ahora van a venir por ahí. Sí. Vienen por ahí. Vamos a esperar aquí que es mejor. Vamos. Vamos. Wow. Shit. Vale. No me acordaba. Viene un dog. Wow. Wow. Ese último ladrido me ha asustado. ¿Lo hemos conseguido? Se ha parado la música. Me imaginaba que iba a ser la ronda 20. O sea, me lo imaginaba. No me fío nada. ¿Viene por algo por ahí? No. ¿Viene algo por aquí? Estoy temblando. Algo suena. ¿Hay algo? ¿Es la cosa? ¿Es The Thing? ¿Es Puppet? Hay que darle la cabeza yo creo. Sí. Le hemos dado. Le hemos dado. Recarga. Yo creo que lo vamos a tener que espantar varias veces. ¿Va a venir por otros sitios? ¿Veis? Viene por aquí. Recarga. Wow. Shit. No mueras ahora, por favor. Wow. Recarga. Es el boss final. Es The Thing. Es la cosa. Es el animatrónico que os dije que no habíamos llegado a ver en el juego original. Espero que no venga por un pasillo. No, ahí viene. Ahí está. Le hemos dado a él. Estoy dando. ¡Fuck! ¿Lo hemos conseguido? Me ha crujido la mano. Dice, felicitaciones en completar el juego. Has ganado. ¡Lo hemos conseguido! Llevo más de dos horas para conseguirlo. No es broma. Al soltar el ratón me ha crujido la mano. Bueno, hecho por Nixon, Rich the Bunny, Dick the Dog, Van the Coat. Ha cambiado los nombres, yo creo. Roy the Rocket, Thong the Thing, and Not Pete. Sí, porque no ha salido el cerdo. O sea, Pete the Pig no ha salido. Y pone, esto realmente es canon. O sea, como esto es parte de la historia. Y pone al final. De verdad que lo es. Quizás como una manera de despedir dos Nights at Rachel's. El caso es que él me dijo, el creador, que esto es dos Nights at Rachel's 2. O al menos lo que tenemos por ahora. Así que hemos completado dos Nights at Rachel's 2. Reloaded. Madre mía. Madre mía. De todos modos, esa versión de Rachel que sale en el menú no la hemos visto. No sé, yo guardo esperanzas de que aún podamos ver algo más. Voy a ver si aún sale algo más, de todos modos. Ahora hemos desbloqueado el Endless Mode y los stats. He destruido a 955 dogs, 262 Rachel's, 106 raccoons, que creo que es Ryder Raccoon puede ser. Bane the Bull, o sea, 159 toros. Y un The Thing, una de las cosas. Luego hay Endless Score, Endless Wave. O sea, la ola más larga que hayas conseguido llegar en Endless Mode. Y luego, vamos a decirlo, la puntuación más alta. Pero hemos completado lo que es el Story Mode, lo que sería el Story Mode. No sé si, realmente aún no estoy seguro de si esto es un troleo o de verdad es dos Nights at Rachel's 2 y no va a haber nada más. Pero es que aquí hay un diseño de Rachel que no hemos visto. No sé, me encantaría que de verdad esto solamente fuera una broma y de verdad planease hacer una segunda entrega. También lo que os he comentado de jugar quizá esa versión del 1 más difícil en un futuro. Pero, de todos modos, quiero saber qué os ha parecido. Ha sido muy, muy complicado. Me ha costado muchísimo llegar al final. Pero la verdad es que era divertido. O sea, el juego iba muy bien. Este creador, Nixon, hace unos juegos que van como la seda. Funcionan muy, muy bien y da gusto jugarlos. Así que quiero saber qué os ha parecido a vosotros. Y no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Lo que sea, dejadme en los comentarios. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.